La madrugada del sábado, con los controles que se hacen habitualmente en la ciudad... Sí, sábado a la noche, madrugada al domingo sería. Exactamente, se detectó, se hizo una verificación y bueno, en este caso estaba en infracción quien desempeña, o quien desempeñaba, perdón, la función de subsecretario de tránsito. Y bueno, la verdad que Nicolás Kriper es una persona valiosa, un funcionario valioso, pero de la misma manera que decimos eso, entendemos que quien conduce estos operativos, quien tiene a cargo este control, debe tener toda la autoridad para hacerlo. Por eso el Intendente ha interpretado esto y bueno, hemos decidido separarlo del cargo a Nicolás. Pese, insisto, a que es una persona valiosa, los valores del test de alcoholemia eran de 0.37, es decir, valores bajos, pero bueno, el cumplimiento de las normas y quien tiene esa responsabilidad requiere toda la fortaleza para poder llevar adelante este control, que es una política que bueno, en Salta se viene llevando adelante, no solamente en la ciudad, sino también en toda la provincia. Claro, el tema es que también, digamos, esta cuestión, digamos, no la tomó muy bien la ciudadanía, porque al día siguiente Kriper dio una entrevista y no habló del tema, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor que haga referencia a esto, que contara, que dijera que justamente, que se equivocó. Sí, en realidad, nosotros esperamos los tiempos, usted sabe, en Salta cuando se comete este tipo de infracciones, cualquiera vinculada al tránsito, no solamente vinculada a los test de alcoholemia, sino a la velocidad o al mal estacionamiento. Estas infracciones son juzgadas por un tribunal de falta. Claro. Nosotros, bueno, esperamos los tiempos a que se expida el tribunal, y una vez que esto ocurrió, siendo respetuoso justamente de estas cuestiones, con el intendente tomamos la determinación, el intendente tomó la determinación de separarlo del cargo. La verdad que hubo un revuelo importante en términos de los medios de comunicación y las redes, y esto, bueno, significó, como te digo, un mensaje negativo en un sentido, pero también positivo, en el sentido de que, bueno, acá no hay coronita, y que todos son controlados como corresponde, y el que está en infracción, obviamente, se lo sanciona. ¿Pudieron hablar personalmente con él? ¿Les dijo algo? Sí, yo estoy en contacto permanente con él. Nicolás es una persona muy comprometida, venía de una reunión familiar junto a los padres, los padres son mayores, y por eso él decidió manejar. Es una persona muy valiosa y de mucho compromiso, estamos en contacto, y la verdad que él está absolutamente dolido por lo que pasó, venía desarrollando una actividad muy importante, pero bueno, estas cosas son así. El desarrollo de las actividades de control requieren una energía, requieren una confiabilidad por parte del intendente de ese cargo, y bueno, esto se vio lamentablemente lastimado, y por eso se tomó la decisión que se tomó.